Hola, soy Mireia y enseño español aquí en el campus de Barcelona de NL College. Hoy os vamos a mostrar nuestro campus, que está situado en uno de los barrios más especiales de Barcelona, concretamente en el barrio de Gracia, en Sarriá San Yervas. Es un campus nuevo y moderno que consta de cinco plantas con diferentes clases, donde podrás disfrutar de una sala de estudio y de relax, además de intercambio de idiomas y participar en nuestras actividades extraescolares. Además del inglés, el español es una de las lenguas más habladas en el mundo, así que si quieres aprender o mejorar tu español, contacta con nosotros para más información. ¡Hasta pronto!